Mi primer beso de amor, lo di temblando por nada. Mi primer beso se lo di a mariquilla de Granada, ese beso subió solo a la alhambra y se enganchó en mi boca tan fuerte, que fue difícil pasarlo a la tuya. Cuando tu boca se me ofreció caliente, fui a recogerte a tu casa, tu mirada era tímida y enamorada, los dos temblábamos inocentes, no sabíamos lo que nos pasaba. Mi primer beso de amor, abrió una cadena de besos, que poco a poco nos fue encadenando. Hasta que la vida nos fue separando, la vida solo tiene un camino, ese camino está escrito, se llama destino, y el destino quiso que algo se rompiera, la distancia acorta hasta a las primeras. Hoy, ya hace mucho tiempo de eso, pero nunca olvido y no es una pesadilla, recordar aquel día tan hermoso en Granada, cuando de amor saboreé aquel primer beso de mi amada. la vida solo tiene un camino, ese camino está escrito, se llama destino, y el destino quiso que algo se rompiera, que algo se rompiera, la distancia acorta hasta las primaveras. Pero nunca olvido y no es una pesadilla, recordar aquel día tan hermoso en Granada, y aquel primer beso de mi amada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!